... Aquellos que hicieron un sacrificio hoy para venir hasta acá atravesando la lluvia y el tránsito seguramente han valorado la participación de los colegas de la mesa Yo quisiera decir algunas palabras antes de pedirle tal vez a algunas de las compañeras que están acá y que escribieron para ese número si no quieren hacer uso de la palabra para darnos sus reflexiones y también pienso aquí a algunos compañeros de algunos sindicatos que han concurrido a esta reunión y espero que de alguna manera las reflexiones de los compañeros les sirvan La primera cosa que diría es que en este número lo que está subyacente a esto es un poco el reconocimiento de lo que se llama la centralidad del trabajo es decir, el trabajo es un valor central tanto para la economía como para la sociedad como la vida política pero lo importante es que no siempre se descubre su relación con la salud y es importante esto porque la concepción tradicional un poco en materia de condiciones y medio ambiente de trabajo no reconoce al trabajador como un sujeto es decir que no solamente tiene un cuerpo de alguna manera que está sometido a gestos y posturas y tiene que hacer un esfuerzo en su puesto de trabajo sino que en el hecho de trabajar en el acto de trabajar moviliza lo que es más propiamente humano lo que nos distingue de los animales es básicamente nuestras dimensiones psíquicas y mentales pero que no son reconocidas ni siquiera en los convenios colectivos de trabajo o en los estatutos profesionales porque básicamente la descripción del puesto de trabajo pareciera que el trabajador es un autómata o un robot y el trabajo es central por su creatividad básicamente porque genera solidaridad entre los compañeros porque de alguna manera manifiesta el esfuerzo del trabajador para resolver los problemas cuando el trabajo que se le ha prescrito es difícil de ser realizado entonces el trabajador tiene que hacer un esfuerzo suplementario y la otra cosa importante es que redescubrir la relación que tiene el trabajo con la salud es decir con la vida y eso me parece que es algo que estaba como invisible porque esa relación no se toma muy en cuenta y eso es importante porque como dirían algunos economistas clásicos el valor de uso de la fuerza de trabajo es superior a su valor de cambio pero en el modo de producción en el cual vivimos lo que ocurre es básicamente lo diferente y el punto, el valor central me parece para todo esto es el concepto de proceso de trabajo y me parece que hasta que estos temas no se estudien a partir del concepto de proceso de trabajo no vamos a encontrar nunca la causa primera la causa última de los problemas de salud para los trabajadores yo diría que esa concepción tradicional contra la cual nos peleamos desde hace mucho tiempo junto con el doctor Rodríguez justamente es que incluso en las universidades hay como una especie de desconocimiento del valor del trabajo bueno, ustedes piensen que los médicos después de estudiar 6 años de medicina no hay una sola materia de medicina del trabajo y que tienen que hacer un curso de posgrado después de 6 años para estudiar el trabajo lo cual es un absurdo y que los que hacen la carrera de ingeniería los temas del trabajo los miran muy por encima y tienen que hacer un curso de 2 años para devenir en ingenieros laborales y ocuparse de los temas de higiene y seguridad y en el caso de nuestra facultad yo soy alumno de aquí de la facultad y básicamente los cambios de estudios que se hicieron le quitaron centralidad al trabajo hasta el punto de que una materia central que es economía del trabajo es una materia optativa y obviamente todo está hecho para que los jóvenes estudiantes le den más importancia al mercado de capitales obviamente hay dos materias sobre la finanza y el tema del trabajo está como escondido entonces ustedes se dan cuenta que el economista que sale de una facultad como esta todas son más o menos parecidas básicamente el tema del trabajo es como un costo básicamente el trabajo es algo que molesta es un costo entonces esto me parece que es muy importante y con respecto a lo que se decía hace un rato yo diría que el estudio las investigaciones que estamos haciendo y una publicación que va a salir dentro de pronto la tesis central es que el trabajo no es patógeno hay un error pensar que el trabajo es causa lo que es enferma son las condiciones en las cuales se ejecuta el trabajo pero entonces es una tarea que hay que concientizar de que el trabajo no es patógeno el trabajo es una necesidad para los seres humanos pero las condiciones en que se desarrolla es lo que genera entonces una enfermedad el trabajo no es patógeno y esto me parece que es importante porque los resultados de la forma en que se organiza el proceso de trabajo va a tener impacto sobre la fatiga va a provocar sufrimiento a los trabajadores enfermedades accidentes de trabajo va de alguna manera estar en el origen de una mortalidad diferencial según el tipo de trabajo que se hace y va a haber un envejecimiento prematuro cuando las condiciones de trabajo son negativas y lo que es importante es que a partir de esto podemos pegar un salto y ver, reflexionar sobre el tema del trabajo a nivel microeconómico y también macroeconómico es decir, malas condiciones de trabajo tienen un impacto negativo sobre la marcha de las empresas sobre la productividad sobre la calidad se generan conflictos lo que fuera y a nivel macroeconómico la falta de prevención es una de las explicaciones de un crecimiento muy fuerte de los presupuestos en materia de salud y de seguridad social de modo que al mismo tiempo que estamos tratando de que el trabajo no afecte la salud del trabajador estamos preocupándonos por la competitividad de la cual se habló hace un rato y también sobre un mayor equilibrio en cuanto a la economía la otra cosa importante es que digamos los descubrimientos que se están haciendo en los últimos años y nosotros hemos sido privilegiados en el sentido de nuestros contactos con los colegas franceses que nos ayudaron mucho hemos visto que de alguna manera se está tomando conciencia progresivamente de que además de los temas de higiene y seguridad hay otros problemas es decir como el trabajo impacta sobre la totalidad de las personas el trabajo de alguna manera en malas condiciones de trabajo provoca daño desde el punto de vista psíquico y mental y que finalmente eso se somatiza bueno hay una toma de conciencia muy lenta del impacto que tiene la intensidad del trabajo del impacto que tiene trabajar con poca autonomía es decir con poca capacidad de control sobre el propio trabajo cuáles son de alguna manera el impacto que tiene la precariedad y la falta de estabilidad en el empleo y eso piensen solamente que más del 30% de los asalariados todavía están negro que hay además un 7% que están desocupados un 10% que está subocupado están los trabajadores cuenta propia en malas condiciones están también muchas formas de precarización como serían el trabajo de los monotributistas o el trabajo de los autónomos lo que fuera de modo que si ustedes suman todo eso básicamente dos tercios de la población económicamente activa está impactada por estos problemas que son de tipo psíquico y social y que de alguna manera se han naturalizado es decir que estamos tratando de correr un velo para ver algo que estaba invisibilizado y eso no es fruto del azar por otra parte la legislación argentina es todavía muy atrasada y no hay una sola enfermedad provocada por los riesgos psicosociales que sea tenida en cuenta en los listados de accidentes de trabajo o de enfermedades profesionales entonces el problema es que esto que ocurre es porque hay un cambio un nuevo paradigma productivo para hacer frente a las crisis del capitalismo y donde la característica central es que el trabajo es ahora mucho más intenso que en el pasado es cierto que en algunas actividades manuales básicamente por el uso de la tecnología el trabajo ya no causa tanta fatiga pero el trabajo de tipo mental o el trabajo psíquico que implica el trabajo hoy día es mucho más fuerte que antes y eso hace daño y está cambiando la relación salarial es decir que cada vez más el trabajo precario es algo que predomina en todos los países del mundo y hay entonces factores de riesgo que son los que nos sirven de marco teórico para nuestras investigaciones y eso implica como dijeron hace un momento un enfoque más bien de tipo multidisciplinario y hay como modelos con los cuales también en estos temas se está estudiando y donde se trata de explicar el impacto que tiene por una parte las demandas psicológicas para hacer un trabajo y por otra parte el margen de autonomía que el trabajador tiene para llevarla a cabo entonces cuando hay un desequilibrio eso provoca sufrimiento un daño psíquico y mental y finalmente después se somatiza o también el tema de la intensificación del trabajo y el reconocimiento porque hay como una especie de intercambio es decir don contra don el trabajador le da el uso de su fuerza de trabajo a la empresa y el trabajador tiene que reconocerle y donde el reconocimiento no es solamente un reconocimiento material vía salario o seguridad social está el reconocimiento moral es decir el reconocimiento del esfuerzo que hace el trabajador para cumplir con su tarea entonces hay formas de estudiar científicamente estos temas y eso es de alguna manera algo que nos lleva mucho tiempo pero por suerte estamos aprendiendo estamos aprendiendo mucho y una cosa que quisiera ir terminando que los epidemiólogos con una concepción más renovadora es decir son médicos que han estudiado sociología o relaciones de trabajo lo que fuera y lo que han demostrado es que primero el trabajo no es patógeno epidemiológicamente está demostrado el problema es que algunos riesgos psicosociales en el trabajo se terminan somatizando y el descubrimiento que se ha hecho es que muchas de las enfermedades que son las más frecuentes la causa no es una causa genética no es una herencia genética están provocados por los riesgos psicosociales en el trabajo bueno eso de lo cual no se habla porque se ha invisibilizado los infartos del miocardio los accidentes cerebrovasculares las úlceras la hipertensión los síndromes de colon irritable las depresiones básicamente el origen fundamental son los riesgos psicosociales del trabajo entonces esto es como correr un velo correr una cortina para de alguna manera tomar conciencia de que además de los accidentes y enfermedades profesionales que la legislación toma en cuenta están estos problemas que están provocados por la forma en que está organizado el trabajo de modo que volvemos a esta idea del proceso de trabajo y lo importante es que puede haber algún enfoque de estos temas que vienen de la psicología del trabajo de la psicología social o lo que fuera que atribuyen estos problemas a las características de la personalidad es decir que si alguien se enferma por esta causa es porque es débil de alguna manera porque tiene algún problema de tipo psicológico no los problemas de características de la personalidad no explican estos problemas es decir que no se debe psicologizar este problema cuando se enfrentan a estos problemas de condiciones de trabajo de riesgos psicosociales en el trabajo y entonces la otra cosa importante es que también esto nos ayuda a encontrar la relación con la economía porque básicamente la causa el ausentismo que es tan frecuente en muchas de nuestras empresas en la administración pública en el ANSES cuando veíamos el otro día de alguna manera es algo impresionante en la provincia de Corrientes donde estamos haciendo una investigación a los maestros primarios la tasa de ausentismo es del 30% entonces ustedes se dan cuenta que por no cuidar la salud de los trabajadores no hacer más amigable el trabajo no darle más autonomía no obligar al trabajador a mentir para hacer el trabajo no obligar al trabajador a hacer algo que está contra sus principios éticos dejar que en las empresas o en las instituciones haya acoso hostigamiento acoso sexual y que se estimule por ese lado también el consumo de drogas eso es un problema que termina siendo macrosocial entonces es importante que a partir de estos problemas que parecieran que tienen que ver directamente con no solo con el cuerpo sino con las dimensiones psíquicas y mentales finalmente eso tiene un impacto muy fuerte sobre el funcionamiento de las empresas sobre el funcionamiento de las instituciones y del Estado y también sobre la macroeconomía de modo que me parece que poner este asunto en cuestión y ponerlo en evidencia visibilizarlo sobre todo pensando en los economistas de alguna manera para los cuales para algunos el trabajo es realmente muy importante pero para otros es un costo y de alguna manera no es un tema central que merezca mucha atención porque el mercado de trabajo se va a arreglar hoy con algunos de los que están acá presentes estuvimos en una reunión de la OIT realmente impresionante todo lo que ha hecho Argentina en los últimos años y varias décadas también para hacer frente a los problemas como la precariedad en el empleo el trabajo no registrado o la informalidad pero todos acabamos de decir que todavía casi dos tercios de la fuerza de trabajo tiene problemas en Argentina entonces se mostraron todos los avances hechos y todo el mundo coincidió en que todo esto era muy positivo pero no hubo una reflexión sobre el tema del impacto del trabajo sobre la salud es decir que si la situación se arreglara llegáramos al pleno empleo y todos los trabajadores estuvieran registrados se acabó el partido y en todos los economistas el tema de la salud el tema de salud del trabajador quedó nadie lo vio entonces ustedes se dan cuenta que este problema me parece importante y por eso acepté la invitación acá del profesor Gack de proponer la realización de este número especial del Voces de Fénix porque me parece que es para introducir un tema que está como invisible primero está invisible primero segundo se lo individualiza es decir no aparece como un problema colectivo sino que parece un problema individual segundo y tercer lugar que no es un problema psicológico es un problema de cómo está organizado el proceso de trabajo tenemos que hay que hacer una conversión de la mente para que a este tema se le dé importancia y como decían los compañeros se ha hecho mucho en Argentina pero también queda mucho por hacer tenemos que estas reflexiones me parece que son las que yo tenía previsto hacerlos desde la sala pero acá el doctor Gack me puso de este lado entonces aprovecho de esta oportunidad entonces yo quisiera que tal vez los compañeros que escribieron otras partes capítulos o algunos de los dirigentes sindicales que están acá presentes si quisieran hacernos llegar sus impresiones y de alguna manera que transmitan a sus compañeros en los respectivos sindicatos la importancia que tienen estos temas para la salud y para el funcionamiento de las instituciones de las empresas y para que de alguna manera la economía esté al servicio del hombre básicamente me parece que es lo central hasta que no hagamos esto la economía está al servicio del capital y me parece que es un desafío realmente muy grande bueno muchas gracias gracias aplausos aplausos gracias Gracias.